A ver, tenemos una población bastante grande de migrantes que están en situación de vulnerabilidad y lo que hemos hecho es traer los servicios de la oficina a estas personas y ver cómo podemos gestionar, digamos, algunas situaciones que se presentan pequeñas porque la verdad es que ellos mismos están muy agradecidos con la acción del Estado, con los costarricenses por el apoyo que se les ha dado. Sí, digamos, desde la Defensoría nos preocupan algunos temas, por ejemplo, en el caso de los niños, que puedan tener algún espacio de esparcimiento. Ellos han venido por un trayecto bastante difícil. La idea también era intentar convencerlos que, sobre todo aquellos que tenían niños o que tenían alguna situación de enfermedad y demás, pudieran venir a los albergues donde tienen mejores condiciones. El temor de ellos es no tener la información aquí que podrían tener allá. Bueno, el niño lo ha recibido bien. Realmente él no se ha quejado. Los niños son inocentes. Es la inocencia pura. Ellos se desenvuelven. Ellos no se quejan de la situación. Uno es el que vive todo. Y el que madre, al fin, a uno le duele lo que está pasando porque al final nos tienen tirado a unos lugares. Ahora nos han dado un poco de atención, pero al final seguimos en las mismas. Hasta cierto punto es una irresponsabilidad. Porque sí es verdad que se pasan por muchas cosas fuertes que no debieran exponerse a ellos. Pero por otro lado tú dices, bueno, es que si me quedo donde yo vivía. Primero yo vivía en Cuba. Ahí no teníamos futuro. Emigré a Ecuador. Ahí estuve un tiempo. Pero es que en Ecuador tampoco uno tiene futuro. Y uno dice, bueno, yo quiero una mejor vida.